Mi nombre es Barry Allen, soy el hombre más rápido en la vida. Desde el comienzo, siento que fue un comienzo bastante interesante, a pesar de que quizás un poco débil, un poco lento, pero en lo personal me gusta porque me gustan las comedias y este episodio no es nada diferente. Claro que voy a hablar con spoilers, así que si no lo han visto vayan a verla, ya se encuentra en Disney Plus, Disney Plus ya está prácticamente libre en casi todo el mundo, así que vamos a hablar con spoilers. Y lo primero que tenemos que hablar son los gemelos, o sea, fuera de todo el tema de la comedia, fuera de todo el tema que está basado en una comedia de los 70, como ejemplo Brady Bunch, Seventy Show, etc. Muy probablemente muchos fans de Marvel reconocieron bastantes referencias en este episodio, principalmente los gemelos de Wanda y Vision, que son Tommy y Billy. Tom y Billy, que son conocidos como Wickham y Spieth. La historia de estos dos personajes es un poco complicada en los cómics, al menos a como yo mismo he leído. Lo que pasa es que tanto Wickham y Spieth eran dos gemelos que fueron creados por Wanda, completamente artificialmente, por así decirlo, como hijos de Wanda y Vision. El problema es que estos gemelos fueron creados precisamente de la energía de Mephisto, uno de los personajes que se cree van a salir en este show. Y de hecho se han hecho un par de referencias en el episodio número 2 y en el episodio número 3 se han hecho referencias a Mephisto, o al menos a un demonio o a un diablo, que básicamente es lo que es Mephisto. Mephisto es básicamente el diablo del universo Marvel. Sin embargo, en los cómics, después de que Mephisto vuelve a reabsorber estas almas, por así decirlo, Wanda logra hacer que las almas de sus gemelos reencarnen en diferentes personas. Personas en la realidad, personas que eventualmente tienen superpoderes. Wigan tiene poderes parecidos a la misma Wanda, mientras que Spieth tiene los poderes parecidos a los de Quicksilver. Ambos personajes fueron reencarnados y de hecho se unieron a los Jóvenes Vengadores. Cosa que mucha gente teoriza también que va a llegar a ocurrir en una posible serie o película de los Jóvenes Vengadores en el futuro. Hasta ahora todo está siguiendo en orden, ya que si es cierta la teoría de que vamos a ver a Mephisto dentro de este show, es probable que estos gemelos, al menos toda esta realidad, esté siendo, no controlada, pero sí esté siendo proveída, por así decirlo, por Mephisto en cierto punto. Por lo cual estos gemelos técnicamente también habrían sido creados gracias a Mephisto. Creo que ya se había dicho que íbamos a tener la versión joven de los gemelos. No solamente los vamos a ver como bebés y realmente espero que eso vaya a ser. Me gustaría verlos desarrollando poderes y cosas por el estilo, pero si no, es una gran referencia como quiera a los cómics. Hubo otra referencia que en lo personal yo no noté, pero me lo dijeron porque vimos el episodio en directo, cosa que no creo volver a hacer nunca más porque me dio mucho miedo hacerlo. Una referencia a una portada del cómic de Vision y Bruja Escarlata o Vision y Wanda, y perdón, y Scarlet Witch. Hay cierto punto donde tanto Vision y Wanda se ponen en una pose muy rara y esa pose al parecer es una pose de los cómics, tuve que buscarla, pero aquí está, aquí está la pose de estos personajes. Y claro que la referencia definitiva es Ultron. En cierto momento, Mónica o Geraldine, como es conocida en esa realidad, como que recupera la mente, recupera su control y ella misma recuerda el tema de Ultron. En cierto punto Wanda dice, sabes que yo también era una gemela, tenía un hermano gemelo, y Wanda así de, oh, fue el que fue asesinado por Ultron en Avengers era de Ultron. Y Wanda se queda así de, what? ¿Cómo sabes esto? Y obviamente ahí es donde Wanda sabe que Geraldine, bueno, Mónica, no pertenece a Westview, no pertenece a esta realidad y sabe que es una espía. Es una espía de S.O.R.D. que al parecer llegó a esta realidad para tratar de saber qué es lo que está pasando con Wanda, pero es expulsada, es expulsada por Wanda. Wanda misma hace que ella sea expulsada del pueblo y por ende de esta realidad que está modificando el pueblo completo de Westview. Yo lo dije durante mi reseña anterior y lo voy a volver a decir así, se siente que Wanda sabe que esta realidad no es su realidad. Ella sabe que todo esto es falso, pero prefiere vivir en esta realidad porque en esta realidad es feliz, en esta realidad tiene a Vision. Así que Wanda técnicamente viene siendo la villana de esta historia, o al menos la villana en este contexto, porque ella es la que está manteniendo a todas estas personas básicamente bajo su control. Ella es la que está diciendo no quiero que nadie venga y me arruine todo lo que estoy creando, todo lo que estoy haciendo. Ya tiene un esposo, tiene una casa y ahora hasta tiene hijos incluso. Y esto lo podemos ver también en el comercial que vemos en este mismo show, o en este episodio, más bien porque los comerciales, como por ahí han dicho, son importantes. Y al menos este comercial lo que me dio a entender es el hecho de que si estás completamente frustrada en la realidad, crea tu propia realidad, crea tu propio espacio para estar bien. Y eso es básicamente lo que Wanda hizo. Estaba súper abrumada con la nueva realidad, porque básicamente regresaron todos los que habían muerto en Infinity War, excepto por Vision, porque Vision no murió en el Snap. Vision murió porque le quitaron, le arrancaron la gema de la mente. Así que Vision no pudo regresar después de Avengers Endgame, por lo cual Wanda se sentía que ella era la única que había perdido algo. Obviamente pues Iron Man también había muerto, pero aún así supongo que ella no podía aguantar tanto, por lo cual creó esta burbuja de realidad en Westview, creando su propia realidad. Pero sin duda, otro momento que llama la atención es Vision. Vision parece estar dándose cuenta que algo no anda bien, algo anda mal en ese mundo. No sabemos si este Vision realmente es Vision o simplemente es una proyección de Wanda. Puede ser dos cosas. Puede ser que este Vision realmente sea un Vision, realmente sea de alguna forma su conciencia haya regresado en esta nueva realidad. Y él mismo se esté dando cuenta que Wanda quizás está haciendo algo para mantener esta realidad falsa existiendo. Porque incluso la misma Agnes, o Agatha Harness, como todo mundo piensa que es, le está diciendo, como que le está dando las pistas a Vision de mira, algo no anda bien aquí. Algo realmente no está bien aquí. Y tienes que darte cuenta. Esa es una y otra teoría, una teoría que tengo, por así decirlo en lo personal, es el hecho de que Vision no existe como tal, obviamente, porque Vision está muerto. Pero esta versión de Vision representa la parte de la mente de Wanda que sabe que todo esto está mal. La parte de la mente de Wanda que sabe que esclavizar las personas de Westview está mal. Que todo lo que está haciendo, toda esta nueva realidad, realmente no es verdad. No es real. Por lo cual, Vision representa la parte buena de Wanda. La parte que dice, no, no quiero estar aquí. Esta no es la realidad que necesito. Algo no está bien. Sin embargo, la Wanda, Wanda como tal, representa quizás ese lado que posiblemente está siendo controlado por Mephisto. O simplemente ese lado que quiere tener una vida normal. Una vida de pareja con Vision y todo eso. O como les digo, puede estar siendo controlada por Mephisto. Y quizás la misma Agnes trata de despertar a Wanda. Y por eso va con Vision. Porque sabe que Vision es la representación de la Wanda que es una buena persona. Esa es como que una pequeña teoría. La verdad, no sé qué piensen ustedes. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Pero me gusta, en lo personal, porque no creo que Wanda tenga el poder de recuperar la conciencia de Vision como tal. Así que yo pienso que eso es lo que representa a Vision dentro de este show. Pero bueno. Chicos y chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Y la verdad es que el episodio 3 ha estado intenso. Ha estado fuerte. Me ha encantado. No puedo esperar el episodio 4. Porque muchos dicen que el episodio 4 empieza a revelar muchas más cosas. Obviamente al final de este episodio vimos como los agentes de S.O.R.D. Están monitoreando la ciudad de Westview. O más bien el pueblo de Westview. Así que quizás vamos a ver un poco más de lo que pasa fuera de la realidad. Más de lo que pasa dentro de la realidad de WandaVision. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de este show. Chicos, espero les haya gustado el video. No olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan próximos videos. Como siempre, les mando un gran saludo, un gran abrazo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.